Una cosa importante es no caer en el error de subestimar, no infravalorar el poder de los pequeños cambios. ¿Por qué? Porque pueden parecer insignificantes por sí solos, pero con el tiempo, estos pequeños cambios, esta suma de los pequeños cambios, pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. Eso lo conseguimos ver clarísimo si pensamos en ejercicio físico. Si vamos al gimnasio o en casa y levantamos pesas un día, al día siguiente no estamos más fuertes. Esto no ocurre, pero si seguimos practicando, si seguimos levantando pesas, haciendo ejercicio, con el tiempo vamos a ver los resultados. Va a ser la suma de todos esos pequeños esfuerzos que hemos ido haciendo día tras día. O incluso podéis pensar en un refrán que es muy popular, que dice El agua constante desgasta la piedra. Entonces, el poder de los pequeños cambios. Y también es importante que evitemos marcarnos un objetivo o un hábito que sea poco realista. Entonces, es mejor que hagamos algo, que hagas algo por ti 15 minutos todos los días, que esperar a tener una hora y al final solo hacer algo por ti. Una vez al mes, o niés, os voy a contar la experiencia de una luna mía, Marita. El mayor objetivo de Marita era encontrar una forma de bajar la intensidad de su madre. Su madre estaba hiperactiva, hacía las cosas mal, a veces incluso se ponía en peligro. Entonces, ella sentía que estaba todo el tiempo detrás suyo y que no podía enfocarse en nada más. Que hacía más y más, pero no veía resultados diferentes en su madre. Entonces, cuando empezamos, lo primero que hicimos fue centrarnos en ella, en sus emociones, en su autocuidado, en cómo estaba afrontando este papi. Por supuesto, también hemos profundizado y le hemos ayudado a entender los procesos de la demencia, a motivar a su madre, a evitar y gestionar los comportamientos difíciles y saber cómo tratarla en cada situación. Todo eso lo hacemos en profundidad y paso a paso en el método Serena. El programa donde mi equipo y yo guiamos a familiares y cuidadores que quieren estar acompañados en esta etapa para motivar a su ser querido y sentir tranquilidad. Entonces, en este caso, Marita, lo primero que hemos visto que necesitaba era bajar las revoluciones. ¿Qué fue entonces lo que hizo para su autocuidado? Pues empezó con las prácticas de mindfulness del método en casa, 10 minutitos cada día. Y eso le dio más paz mental y más orden para después conseguir entonces más tiempo, más bienestar y aplicar las estrategias con su madre y que el día a día tuviera más armonía.